para dos todos listos en frankfurt estados desde hace rato llegamos para preparar el compromiso de hoy en la cabina como siempre con mario que empezó en fernando palomo en minutos comienza este compromiso correspondiente a la bundesliga que espectáculo marito realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial los dos quieren ganar pero bueno hay solamente tres puntos en juego ya veremos quién lo logra les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión balón interceptado no han completado la jugada atentos que desde ahí le puede pegar se nota el trabajo detrás de este se puede poner al frente se ha cruzado y el disparo no pasa y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio a ver si la cruza andrés silva hay calidad de mágico detrás de ese pase se asoma de la reclara andrés silva esto puede terminar el gol ya lo vieron como tapó la pelota jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Kostic ahí va habilitado para definir muy buena tapada de Terquiro y parece que el rival está por caer los tiene entre la cuerda y el público ayuda si cabe la palabra llegó la bochalaria y la rechazan parecía que era gol y ahora en las manos del arquero respirar se va a marcar el fuera de fuego pero queda nada y